¿Qué es la nueva presidenta de los derechos humanos? Desde el comienzo no se detuvo un proceso que ya parecía o ya mostraba signos de vicios. Déjame decirte Ricardo que dos comisiones dictaminaron, la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Justicia. Las comisiones en estricto sentido generamos una convocatoria con tres líneas muy claras. ¿Parlamento abierto? Los restos escuchemos qué están diciendo los especialistas sobre el tema de derechos humanos y a quién quieren en la presidencia de la CNDH. Máxima publicidad, esto es digamos en todos los espacios posibles lo que está pasando en este proceso y transparencia. No solamente digamos lo que nos conviene, sino digamos todo. Y bajo estas tres líneas de conducción que además fortalecen al poder legislativo y fortalecen el conocimiento del ciudadano sobre lo que están haciendo los legisladores, es que iniciamos una convocatoria. Se inscribieron 57 personas de las cuales llegaron a comparecer 56. Solo una dijo yo me inscribí pero no quiero. A esas 56 personas, Ricardo, se les escuchó en el Senado de la República, se les hicieron preguntas, casos concretos, se les preguntaba sobre su cercanía con partidos políticos. Lo que a mí me parece verdaderamente preocupante y es algo que nosotros hemos, más allá del proceso desaseado en el Parlamento, esto me refiero ya de los senadores y lo que hicieron mal los senadores, me refiero al robo de los votos y eso, sino antes de eso, algo que por cierto descubrimos hace apenas unos días, es que la señora Piedra desafortunadamente no cumplía con los requisitos legales. Ya no digas tú más allá, sino los que la misma ley establece para ser presidente de la CNDH. ¿Cómo nos damos cuenta? Por un medio de comunicación. Un medio de comunicación pone ocho columnas que la señora era dirigente de Morena. Eso se sabe. Eso no lo vieron antes. No, porque ella mintió. Digamos, cuando tú presentas un currículum al Senado de la República, es un acto de decir verdad. Claro, es un acto de honestidad y se supone que ustedes están a partir de eso. Imagínate, Ricardo, si tú buscas ser presidente de la CNDH o del INE o del IFT, de todos los organismos autónomos, hay una presunción de que no vas a mentirle al Senado, porque es algo tan ilógico que hay una presunción de que eso no va a suceder. Entonces, la señora presenta su currículum y no pone en su currículum. Fíjate cómo en su currículum, digamos, se corta hasta el 2015. Ella sí dice que está en el partido de Morena, pero hasta el 2015. O sea, digamos, omite 2016, 2017, 2018 y 2019. Corta eso en su currículum, pero además ella firma una hoja bajo protesta de decir verdad en donde no es dirigente de partido. Y además, digamos, todavía para cerrar con broche negativo, es que se presenta al Senado y a pregunta expresa de una senadora, por cierto, de su partido, una senadora de su partido le pregunta, porque había una lista, digamos, de preguntas, y le pregunta si tiene alguna vinculación con algún partido en específico, si es independiente de los partidos políticos. Y ella dice que es independiente. Es increíble. Yo te diría, mira, yo llevo 22 años en el servicio público, en el poder legislativo, nunca había visto eso. Nunca había visto que alguien le mintiera personalmente y en sus documentos al Senado de la República. ¿Por qué a pesar de estas mentiras, de estas irregularidades, finalmente se aprueba? ¿Quién hizo la trampa? Porque cuando se aprueba, digamos, la terna, eran tres personas las propuestas, no se sabía que había mentido. Inclusive se supo después de que ya había tomado protesta. Cuando se hace la valoración, se presenta una terna, ella está incluida entre esas tres propuestas, y en el pleno del Senado se va una votación y ninguno de los tres obtiene dos terceras partes. Se ve una segunda votación y ninguno de los tres obtiene dos terceras partes de los votos. Y se ve una tercera votación donde tampoco los tienen, y es ahí donde vemos todo lo que pasó. O sea, se robaron dos votos. Vamos a ponerle. No se los robaron, los omitieron. Se les olvidaron. Ocupemos, digamos, el término que quieran. Pero lo que es un hecho es que no cumplía con la Constitución. Y tan no cumplía, Ricardo, que a la siguiente sesión, claro que hubo una posición clara del partido, del gobierno, del partido del presidente, diciendo que se va a repetir la votación. Porque además era terrible pensar que en el Senado se robaran dos votos, que todo el mundo lo supiera, y no pasara nada. Acabo de ver una encuesta, de una de las encuestadoras ahora más importantes, de cada dos mexicanos, uno supo del problema que hubo en la CNDH. A ese nivel, digamos, de comunicación, cuando hay muchos temas nacionales que si tú preguntas, no sé, que abajo a la señora que esté pasando, te va a decir, no tengo ni idea de qué me está hablando. La mitad de los mexicanos se enteró del escándalo de la CNDH. ¿Qué van a hacer? Ya está ahí la irregularidad, está la trampa, está exhibido el Senado como una instancia poco creíble, desafortunadamente, porque finalmente es una institución del Estado. Pero tienen que hacer algo, no podemos permitir ese tipo de irregularidades. ¿Cuál fue el paso siguiente o a dónde van? Yo te voy a decir, primero que sí quisiera, digamos, dedicar unos segundos al tema de la creibilidad del Senado. A mí me parece que, mira, estos compañeros de Morena, hoy del gobierno, tardaron 20 años para llegar a tener el control de ambas cámaras. 20 años. O sea, digamos, no les fue fácil. Y cuando llegan y tienen el control, o sea, digamos, más de la mitad de los diputados y más de la mitad de los senadores, que esto sea lo que se sepa del Senado, me parece terrible. Porque no es su ambición de seguir acumulando cosas, no es su ambición de seguir teniendo cosas que, por cierto, no sé para qué quieren tanto si no resuelven nada. Eso será, digamos, otro debate. Pero es increíble el deterioro que le han hecho a la institución. La Cámara Alta, pues era justo eso. Arriba del Senado, en términos legislativos, Ricardo, ya no hay nada, me explicó. O sea, es la cúpula de las decisiones de la ley de este país. Saber que en el espacio más importante donde se toman las decisiones de las leyes de este país se roban votos. Digamos, se mienten entre... Se hacen trampas. Se hacen trampas, se mienten, ¿no? Este, pues yo diría, qué lástima que tardaron tantos años para llegar y desprestigiar así la Cámara Alta. O sea, yo creo que es algo que, pues, está quebrado, ¿no? Ojalá ese recomponga, pero está quebrado. Hoy es un espacio en donde, pues, no se puede confiar. A ver, pero la pregunta queda ahí. ¿Y regularmente ante estas situaciones se acudía a la Corte? Y la Corte, en otros tiempos, era un poder confiable. Hoy tampoco. ¿Sabes qué pasa, Ricardo? Que en realidad nunca había pasado algo así. O sea, inclusive nosotros, cuando estábamos haciendo el estudio legal de a dónde acudíamos, tuvimos que crear una... digamos, hacer un procedimiento innominado. Justo se llama innominado porque no tienen ni nombre, pues, ¿no? O sea, no hay una nominación para ese procedimiento. En estricto sentido, fíjate qué terrible, en estricto sentido, no hay un contrapeso en el país para lo que pasó, para un robo público notorio o una violación a la Constitución. No la hay. Nosotros, por supuesto, que acudiremos a las instancias necesarias. Esto es al tribunal, donde tenemos amparos, por supuesto que sí. Pero en estricto sentido, digamos, la estructura legal para este país no está hecha para algo así. ¿Sabes por qué? Pues porque no había pasado y porque era medianamente ilógico, ¿no? Un poder, digamos, la lógica de un poder para no entrar, digamos, para no desvirtuar al otro poder, o sea, el poder judicial, para no desvirtuar al poder legislativo, es que no hay como posibilidades honestamente reales para que se pueda resolver. Ahora, ¿cuál es nuestra aspiración? Es llegar a la CIT. Es llegar a organismos internacionales. Exacto. Porque si en México no tenemos un andamiaje legal para que se resuelva una violación, porque no estás violando solamente el voto de dos senadores, que además a quienes fueron. Si no estás violando a los millones de personas que esos senadores representan. Claro, sí, a todo el aparato de representación. Y estás violando la Constitución. Entonces, lo que nosotros estamos, digamos, estructurando es la forma, porque además así te obligan los organismos internacionales, tienes que substanciar, digamos, el derecho nacional, ¿no? Y una vez que terminemos y que nos digan, oye, pues no hay procedimiento, porque no hay atribución, nos vamos a ir, por supuesto, a la CIT. Gracias. 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 Gracias.